La Escritura enseña a adorarle en espíritu y en verdad. Y cada momento que usted tiene la oportunidad de adorar al Señor, aproveche para adorarlo, porque Él es merecedor de toda honra, toda gloria y todo honor. Cierre sus ojos un momento. Gracias, Señor. Gracias por ese Espíritu Santo de Dios. Eres Tú el Señor de nuestras vidas. A Ti damos toda la alabanza, Señor. Toda la exaltación por lo que Tú haces. Y esa reunión, Señor, es para Ti, Señor. No es religiosidad, es amor, Señor. Glorifícame, Señor. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Que demuestra mi paso es para mi Rey y mi Señor. que demuestra mi pasión. Para aquel que me amó. Para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción. que demuestra mi amor. que demuestra mi pasión. que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor. Es para aquel que me amó, hermoso eres mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida, y el anhelo de mi corazón. ¿Qué tal si levanta sus manos al cielo? Y le dice Señor aquí estamos, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Porque para siempre es tu misericordia, tú eres el amado. Tú eres el amado. Levante su voz en esta mañana, levante su voz y dígale a ti, yo adoro Señor. Jesús, todo eres tú, solo tú eres tú. Solamente tú eres santo, Señor. Te doy gracias, papá hermoso. Gracias, Señor, una vez más. En mi corazón hay una canción que demuestra mi paso. Señor, es para mi rey y mi Señor, es para aquel que me amó. Hermoso eres tú, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres tú, tú eres la fuente de mi vida, y el anhelo de mi corazón. Señor, hermoso eres tú, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida, y el anhelo de mi corazón. Jesús, solamente a ti cantamos, Señor. Solamente a ti adoramos, Jesús. Levante sus manos, no, no, no se detengan en este momento, no se detengan en este momento. Levante sus manos del cielo. Solamente a ti cantamos Que ascendere aquí Oh ascendere aquí Solamente a ti cantamos Solamente a ti Solo tuya es la honra y la gloria Suavemente Hermoso eres mi Señor Cante con nosotros Hermoso eres tú Amado mío Tú eres la fuente En mi vida Y el anhelo De mi corazón Una vez más Hermoso eres Un poco más fuerte su voz Mi Señor Hermoso eres tú Hermoso eres tú Amado mío Tú eres la fuente En mi vida Con todo su corazón Y el anhelo De mi corazón Levante un fuerte aplauso Al Señor creador de los cielos Y de la tierra Gracias Gracias muy formal Bien Qué bueno es poder adorar al Señor ¿Cierto? Un día Escúchame bien Un día Lo haremos A todo momento A todo instante Para siempre Lo haremos Si usted Si usted no se entrena Aquí en la tierra Pasadas Unas horas De la eternidad Porque allá no va a haber Tiempo en la eternidad Pasadas Unas horas Hablándolo Terrenalmente Usted ya no tendrá Alabanza Usted verá a los ángeles Alabar Y usted Pero como yo no puedo Alabar Pero es que Y usted le preguntará Al arcángel Miguel Y luego a Gabriel Pero no tengo más Alabanza Yo creo que ellos le dirán Lo que pasa es que tú En la tierra no alababas Tú te quedabas En los tiempos De la oración Y la alabanza Callado Mudo Eso es de entrenamiento Los atletas Y ya que hace poco Terminaron los olímpicos Ellos dicen que es una rutina diaria Eso no es de Hoy entreno En la noche hay hamburguesa Con chorizo de arepa Y adicional de pronto Chimichurri Y en la mañana No, no, no Es una rutina Es una disciplina como tal Para ellos Tener el físico Y bueno Muchas características más Un día Usted y yo Estaremos en la eternidad Adorando al Señor Para siempre Entonces es mejor Que usted se prepare Que se vaya a preparar No, que se esté preparando Todos los días Porque un día Veremos al Señor Cara a cara Y le adoraremos Para siempre Amén Amén Qué bueno es el Señor Bien Es un gusto nuevamente Estar con ustedes Aquí compartiendo La palabra del Señor Vamos a dar inicio Para aprovechar el tiempo Y quiero iniciar Con un relato Que esta mañana Compartía también En la primera reunión Y quiero que usted Me preste mucha atención El relato comienza De la siguiente manera Soñé Que iba al cielo Y un ángel Me estaba mostrando todo Caminaba en un salón De trabajo Lleno de ángeles Mi ángel guía Se detuvo en frente De la primera sección Y dijo Esta es la sección De depósito Aquí se reciben Todas las peticiones Hechas a Dios Por medio de la oración Miré alrededor De este sitio Y vi que estaba Repleto de ángeles Y estaban clasificando Las peticiones recibidas Escritas en toda clase De papel Por personas De todo el mundo Después pasamos Por un largo corredor Para llegar a la segunda sección El ángel me dijo Esta es la sección De empaque Y entrega Aquí La gracia Y las bendiciones Son procesadas Y entregadas A las personas Que las pidieron Me di cuenta De lo que Que estaban allí También Había muchos ángeles Trabajando muy duro En ese lugar Debido a la gran cantidad De bendiciones Solicitadas Y que estaban Siendo enviadas A la tierra Finalmente En el punto Más lejano Del corredor Nos detuvimos En la puerta De una estación Muy pequeña Para mi sorpresa Solo había un ángel Sentado allí De brazos cruzados Sin hacer nada Esta es la sección De reconocimiento Confesó la voz baja De mi amigo El ángel Parecía avergonzado ¿Cómo es que No hay trabajo aquí? Pregunté Es muy triste Suspiró el ángel Después de que Las personas Reciben las bendiciones Que solicitaron Muy pocos Lo agradece ¿Cómo se agradecen Las bendiciones De Dios? Le pregunté Muy fácil Respondió Simplemente diga Gracias Señor ¿Qué bendiciones Debemos agradecer? Le pregunté Me dijo Si tienes comida En la nevera Ropa en tu armario Un techo Un lugar para dormir Eres más rico Que el 75% De este mundo Si tienes dinero En el banco Dinero en tu cartera Monedas en una alcancía Estás entre el 8% De la gente Más rica del mundo Si recibiste Este mensaje En tu propia computadora O en tu celular Eres parte del 1% Del mundo Que tienes esa oportunidad Si te levantaste Esta mañana Con más salud Que enfermedad Eres aún más bendecido Que muchos Ni siquiera pueden llegar A sobrevivir Este día Si nunca has experimentado Miedo en una batalla La soledad Del encarcelamiento La agonía De la tortura O las punzadas Del hambre Estás por encima De 700 millones De personas En el mundo Si tus padres Aún viven Y siguen casados Eres muy fuera De lo común Si puedes mantener La cabeza en alto Y sonreír No eres la norma Eres único En relación a aquellos Que viven En la duda Y la desesperación Bueno ¿Y ahora qué? ¿Cómo puedo empezar? Y dice Si puedes leer este mensaje Acabas de recibir Una doble bendición Porque alguien Estaba pensando en ti Como una persona muy especial Y eres más bendecido Que más de 2 millones De personas del mundo Que no lo pueden leer Bien Esta es una pequeña historia Que habla acerca de De una imagen Que se ve en el cielo Porque imagínense Diariamente Cuántas peticiones Recibe el Señor Diariamente Millones de peticiones En el mundo Pregunto ¿Cuántos en esta mañana Tienen una petición? O sea Acá vemos Más de 30 O sea Acá derechito Se van 30 Ya fijo Imagínense Imagínense las demás Iglesias de Bogotá Imagínense las demás Iglesias de Colombia Imagínense las demás Iglesias de Latinoamérica De Centroamérica Del Caribe Jim Carrey Jim Carrey dice Bueno Hay que ser Dios Y a la mañana siguiente Está lleno de papeles Junto con su perro La mascota Y son todas las peticiones Que recibe por parte del mundo Millones de peticiones Y resulta que él dice Ah pero estas son todas No Sale de su habitación Y hay más peticiones todavía Es que todos los días Hay una petición Que levantar en la presencia Del Señor Pero lo particular De esta De esta De esta historia Es que hay algo tan interesante Es el hecho de que Mientras en el cielo Hay un lugar Donde se reciben Todas las peticiones Desafortunadamente Hay un lugar muy pequeño Donde se reciben La gratitud Por parte de las personas Que reciben Respuesta A sus peticiones Y eso es más triste aún Porque por ejemplo ¿Cuántos dieron esta mañana Gracias al Señor Por el hecho de hacer Levánteme la mano Bendito el Señor Por sus vidas Hay personas que se levantan Y dicen gracias a Dios No gracias Perdóneme la palabra No se hace Estoy vivo No dicen ni gracias a Dios Nada de eso Estoy vivo O sea como si ustedes Tuvieran la oportunidad De determinar pues Como me acuesto Me levanto No Señor ¿Cuántas personas Hoy en día No saben si al dormir Vuelven a despertar? Muchas personas Partiendo de las personas Que están en las clínicas Los hospitales Y muchas veces Nosotros no nos tomamos El tiempo Para ser agradecidos Con el Señor ¿Qué es la gratitud? La gratitud es La acción Si me escucha La acción De entregar Respuesta De agradecimiento Por algo Recibido Pregunto ¿Cuántos dieron esta mañana Acción de gracias Por el regalo de la vida? Y eso es un milagro Para los que dicen Es que yo hoy No vi un milagro No, 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 no El hecho de ver La sumerslinda Acá sentada Milagro Milagro Acá hay más De treinta milagros Pero pastor Yo estoy acostumbrado A que las manos Salgan Los mundos No No mentigo Sí Esos son milagros Señales Pero uno de los milagros De los primeros milagros Que yo encuentro Dentro de la palabra Es el milagro de la vida Es el milagro de la vida Hoy Hermoso Uno levantar Y abrir los ojos Y ver a la familia Al lado A la esposa A los hijos Verlos Poder desayunar Poder comer Más tarde almorzar En la noche comer Ver un rato televisión Es un milagro Hombre Y desafortunadamente Yo encuentro personas Que aún teniendo Esos milagros No son agradecidas No son agradecidas Está comprobado Que el cien por ciento De las personas El noventa y ocho por ciento O noventa y nueve No son agradecidas Piensan que Hay que Trabajar en pro de ellos Antes Agradezcan Que servimos Antes Agradezcan Que damos Y la gratitud Es algo Que nace Del corazón Hay un pasaje Que yo quiero Que me acompañe En la palabra Si trajo usted Su biblia Que creo que la trajo Lucas Capítulo número 17 Lucas capítulo 17 Lucas capítulo 17 Bien Como nos están viendo A través del canal De youtube Voy a decir algo Que me es importante Poderlo decir Entonces Cuando tenga el pasaje De Lucas Dígame Amén Lucas capítulo 17 Versículo número 11 En adelante hasta el 19 Que tiene que ver con Los leprosos Son sanados Diez Son sanados Bien Hago un paréntesis pequeño Mis amados hermanos ¿Cuántos somos colombianos Aquí? Levanten la mano ¿Todos son colombianos? Pues yo veo uno Que tiene como cara De australiano A no ser que sea Australiano Usted Francés Puede que sea así O sea O sea Alemán Correcto Puede que hayan Acá dentro No lo sepamos En serio Uno no lo sabe De verdad Uno no lo sabe Para poderle decir Bonjour Si Como tal Levo Si Bonacera Si correcto O sea Italianos O algo así Como tal ¿Por qué razón Si son colombianos? Si somos colombianos Mis hermanos El 2 de octubre El 2 de octubre Se vota Por algo que se llama El plebiscito Desafortunadamente Hay varias personas Que no quieren votar Lo malo de eso Es que después Se quejan Del resultado Sea porque sí O sea porque no Estamos en un momento Muy importante Dentro de nuestro país Se los digo Con toda franqueza El acuerdo Tiene más de 238 páginas Usted puede encontrarlo En Google Usted puede descargar Los acuerdos Que se firmarían En La Habana Se firmarían El 2 de octubre Pues si se aprueba El plebiscito Ahora bien Usted me preguntaría A mí Y usted va a votar Por el sí O por el no No les voy a decir Lo que sí Les puedo decir Es que sí Sería bueno Que ustedes leyeran Leyeran ustedes Hay cosas Que no me cuadran Se los digo Con toda franqueza Como ciudadano Y como colombiano Hay cosas Que no me cuadran Pero es necesario Leer Es necesario Informarse Pero Por encima De todas las cosas Es importante Votar Sea por el sí O sea por el no Votar No les estoy diciendo Hermanos Todos por el sí No Votemos Les estoy diciendo Votemos Ustedes son colombianos Ejercen el derecho Al voto Y hay que hacerlo O sea No es algo Que me pidieron hacer Nada de eso No Como colombiano Yo amo mi país Yo quiero que mi país Este bien Amén Hablo con colombianos Amén Hablo con colombianos Perfecto Cierro el pequeño Anuncio parroquial Entonces pues Lo cierro Solamente diciéndoles Que espero que el dos Ustedes puedan votar Y que miren Lean Y ustedes decían Ah es mejor el no Perfecto Es mejor el sí Perfecto Ya ustedes como decían Bien Perfecto Cierro el paréntesis Y continúo con la palabra Bien En capítulo 17 Aparece una de las historias Más interesantes Que yo puedo encontrar Dentro de los relatos Que experimenta Jesús Versículo 11 En adelante Hasta el 19 Voy a leer a favor de ustedes Ustedes tienen diferentes versiones Voy a leer a favor de ustedes Dice Mientras Jesús seguía Camino a Jerusalén Llegó a la frontera Entre Galilea Y Samaria Al entrar en una aldea Diez leprosos Se quedaron a la distancia Gritando Jesús Maestro Ten compasión de nosotros Jesús los miró y dijo Vayan Y preséntense a los sacerdotes Y mientras ellos iban Quedaron limpios ¿De qué? De la lepra Uno de ellos Cuando vio que estaba sano Volvió a Jesús Y exclamó Alaben a Dios Y cayó al suelo A los pies de Jesús Y le agradeció Por lo que había hecho Ese hombre era Samaritán Jesús preguntó ¿No sané a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve? Ninguno volvió para darle gloria a Dios Excepto a este extranjero Y Jesús le dijo al hombre Levántate Y sigue tu camino Tu fe Te ha Sanado Tu fe Te ha Sanado Bueno Haciendo una pequeña apertura Histórica Al relato Resulta que para la nación de Israel Pasaba algo particular Y se los puedo contar con conocimiento De causa Pasaba algo en particular Resulta que la lepra Para este momento Para ese entonces En que se hizo como tal La reacción del texto La lepra Era una enfermedad Que era sinónimo de maldición Era sinónimo de maldición De repudio De rechazo De indiferencia Y pues De alejamiento Muestra de ellos este pasaje Ahora En el antiguo testamento Se ve cuando Podemos encontrar De que la lepra Era rechazada Directamente Por toda la nación Muestra de ello Es que Los leprosos Tenían que vivir A las afueras De la ciudad Más o menos Kilómetro y medio De distancia A la ciudad Aparte de ello Estos leprosos Tenían que ser Debidamente Identificados Tenían que portar Una pequeña Cadenilla En su mano La cual Si alguien Un visitante Un extranjero Venía Y de pronto Iba a acercarse A Jerusalén Ellos tenían que Mover la campanilla Diciendo Leproso Leproso Soy leproso 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 Y ese era Su diálogo O sus palabras Tenían que En todo momento Decir leproso En todo momento No podía Callarse Porque si alguien Se acercaba A él Como persona Leprosa Esa persona También era Tenida como Inmunda Ahora ¿Qué es la lepra? La lepra Es una enfermedad Que lo que hace Es carcomer La carne Degradar El aspecto Físico A medida Que se vayan Perdiendo Parte de las Extremidades Del cuerpo Y no solamente Eso También El olor Que emana El cuerpo No es Nada Agradable Pensemos En esto Israel Se encuentra En Oriente Medio Israel Estamos hablando Del desierto Una temperatura Entre los 38 Y 42 Grados Diga usted Once de la mañana Una de la tarde Estos hombres Recibiendo este rayo De sol En sus piel En la piel De ellos Imagínese Cual era El olor De estas personas Era algo Podrido La verdad Era algo Podrido Porque estamos Hablando De lepra No estamos Hablando De alguna Cortada Estamos Hablando De lepra Y estos Hombres Directamente Eran rechazados Directamente Eran rechazados Estos leprosos Ahora bien Haciendo una Pequeña relación De la lepra A la lepra Que hoy en día Se vive En nuestro mundo Pregunto ¿Cuántos leprosos Espirituales Usted conoce A diario? Levante su mano ¿Usted conoce Muchos? Yo conozco Muchos Levante su mano Los que conocen Leprosos Yo conozco Cientos de leprosos Diariamente Que no necesariamente Tiene que ser Una lepra Física Sino que es Una lepra Espiritual Que lo que hace Es poco a poco Asesinar A todos Ya sea Vecinos Amigos Familiares Como usted Quiera llamarlo Mata Porque mata Mire En el colegio Que yo tengo La oportunidad De ser Capellán Donde yo Trabajo Actualmente La verdad Todos los días Es un desafío Completo Porque aparte De que aparecen Personas Que tienen Pequeños Problemas De identidad Problemas Con las drogas Problemas De consumo De pegante Otras tipos De sustancias Aparecen Señoritas Que yo digo Señor Señor por qué Qué está pasando Niñas entre los Trece y dieciséis Años Esta semana He tenido que No Hace dos semanas He atendido Más o menos Cuatro niñas Entre los trece y dieciséis Años que están Embarazadas La última Que Hablé con ella Tiene trece Añitos La echaron De su casa Su mamá Le dijo Que no más Desafortunadamente Se fue a vivir Con su novio Desafortunadamente Yo no sé Qué pensar Qué le parará El pequeñito La pequeñita Que viene en camino Qué le parará Su vida El viernes Me presentaron Una de las niñas Cuando una de las niñas Trajo su bebé Una pequeñita De un mes de nacido Una cosita De nada La bebé La niña Una cosita Pequeñita De verdad Pequeñita Cuando yo la veía Yo veía a la niña Yo lo único que hacía Era tocar su bracito Yo le decía Señor bendísela Señor bendigo Esta bebé Señor Yo te pido también Por su mamá Ella La niña No tiene la culpa De lo que sucedió No tiene la culpa Por favor bendísela Señor Guárdala Del mal Del peligro Porque es que Yo me he dado cuenta De que en estos contextos Sucede lo siguiente La niña que ama Embarazada La niña O se va a vivir Con el papá del niño La niña Se van a vivir ¿A dónde? A la casa de los papás De él O de ella Y después del nacimiento Del bebé Quien queda cuidando Al bebé Es o la abuela materna O la abuela paterna Eso es lo que sucede allá De pronto por acá Sucede igual No sé No sé No sé No sé Pero lo que sí es cierto Es que Esa lepra Que está afectando A esas personas allá Es algo que también Nos aqueja a nosotros Yo no sé Cuántos compañeros De trabajo Usted conoce Que por dentro Se están acabando Que por dentro Están muriendo Y quizás no hay nadie Que les pueda decir Sabes Yo te tengo La respuesta A ti Yo voy todos los domingos A una iglesia Y yo digo Que él es mi salvador Yo sé que también Te puede salvar a ti Pero hoy en día Somos tan expertos En guardar la luz Como lo dice La escritura Tomamos la luz Y en vez de colocarla Encima La colocamos Debajo Debajo El almutis La escritura O sea Ocultamos Lo que somos En Cristo Jesús Ocultamos Que el Señor Es quien puede hacer Una obra En las personas O sea En todos En todos Porque él Lo sigue haciendo El Señor Lo sigue haciendo Amén Él sigue trabajando Con cada uno De nosotros Él lo sigue haciendo Y la verdad En el lugar Donde yo estoy Es un desafío Completo Completo Alguien me decía Hace poco Me decía No se siente cansado Y yo dije Algunas veces Pero lo que me motiva Es todas las mañanas Ver la sonrisa De los niños Y ellos Vienen una posibilidad Para seguir viviendo Si pueden haber Muchos problemas Y dificultades Pero esa sonrisa De esos niños Niños de De tres añitos De cinco añitos Llegando a sonreír Al colegio Y decir Donde está mi profe Eso lo motiva Esa es una razón Por las cuales Uno dice Vale la pena Seguir trabajando Vale la pena Seguir luchando Vale la pena Vale la pena Como tal Vale la pena Y es algo Que es real Yo decía Señor Yo te pido Que tú bendigas Sus familias Que tú bendigas Lo que ellos son Como personas Es un desafío Yo no sé Cuántas personas En su trabajo Pero no es De sus vecinos Su familia Necesitan Necesitan el Señor Hoy No mañana Hoy Hoy necesitan El Señor Mire Este lugar Este lugar Mi propiamente Este lugar Debería estar Lleno de gente Lleno de gente Primero Agradecida Segundo Buscando Nuevas cosas Tercero Anhelando Ver la gloria De Dios Este lugar Tendría que estar Lleno de gente Sino que Como estamos Acostumbrados Únicamente A buscar del Señor Cuando le necesitamos Únicamente Entonces Es porque Vemos muchos vacíos Pero vaya Y pásenle Una prueba Una dificultad Y es el primero Que está acá Es el primero Que está acá Es en serio Mi hermano Si usted esta semana Ve a alguien Que no vino hoy Por ejemplo Regáñelo No en serio Regáñelo Dígale Exhórtelo Con amor Sacúdalo Dígale Deje ser tan Sinvergüenza Hombre Mire Cuando están Pidiéndole al Señor Algo Eso mejor dicho Son unas magdalenas Señor 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 Y reciben el milagro Y se van No vuelven No vuelven Porque estaban Detrás de un milagro Y no detrás de él Que da los milagros Que es diferente Que es totalmente diferente Ahora Teniendo en cuenta El pasaje Estos hombres Estaban viviendo Una situación Muy complicada Ellos habían perdido Su dignidad Su integridad Habían perdido Todo lo que eran Como personas Por el hecho Están enfermos De lepra Y habían perdido Todo tipo De norte En sus vidas Y eso Es lo más normal De este mundo Iglesia del Señor Para los que Lo que pasa Es que hay una Bueno Hay una cosa Particular En las reuniones De las Diez de la mañana Llega un momento Donde el ambiente Es un poco Tenso Calmado Y el sueño El sueño Comienza a llamar A las personas Y pues De eso al hecho Pues por decirlo así De cantar una canción De cuna Se podría dar Y pues es normal Porque usted está cansado Yo quisiera dormir Un rato más Pero el hecho Como tal Es que Son dos horas Que usted dedica A estar acá En la casa del Señor No más Usted se imagina Que usted tuviese Que darle El diez por ciento De su tiempo Al Señor Realmente Usted colocaría Un grito En el cielo Obviamente Estamos hablando ¿Cuánto es el diez por ciento De todas las horas En la semana ¿Cuántas horas tiene? Tiene Setenta y dos Ciento cuarenta y cuatro Son seis días ¿Cuántas horas Más o menos? Como ciento Sí Sí Más o menos El diez por ciento De esas horas Son cuántas horas Diarias son dos horas Cuarenta minutos Correcto Diarias Que tendríamos Diarias ¿Cierto? Diarias Entonces Sumemos dos horas Y cuarenta minutos A la semana Por siete ¿Cuánto sería? Catorce Dieciséis horas Correcto Dieciséis horas De toda la semana ¿Usted se imagina Que yo le dijera Que el domingo Tendríamos que estar Dieciséis horas Alabando al Señor? Primero se comienza No Se llama A la fiscalía Se llama A la policía ¿Cómo es posible Que tengo que yo Estar dieciséis horas En una iglesia? ¿Cómo es posible Que yo tengo que Estar metido allá? Hay gente Que dura dos horas La presencia Del Señor Disfrutar De cada momento De las personas Que están acá Mire De su hermano De su hermana De su hermana De su hermana Los saludo Dios le bendiga ¿Cómo está? Que rico verlo Que chévere De verdad Dios te bendiga ¿Tienes problemas? No te preocupes Acá estamos Para hablar por ti Pero yo veo Personas que son Religiosas Mire Eso es verdad Veo personas Que llegan Entran Se sientan Parecen robots Santo Dios De los ejércitos A su nombre Gloria Mire Parecen robots Llegan Caminan Ubican Derecho Izquierda Centro La semana pasada Y es que llegan así La semana pasada Me dice aquí ¿Me voy a hacer acá? No me voy a hacer allá Mejor Tercera Cuarta fila Acá no se sienta Tan hermano Entonces me siento Acá solito Entonces me siento Acá Acá no tengo que saludar A nadie Nadie se va a meter Conmigo Acá Llego Exalto al Señor Cantamos al Señor Escucho la palabra Bebo la ofrenda Me levanto Saludo a uno Dos o tres personas Y me voy Pregunto ¿Eso fue lo que dijo David cuando dijo Que es mejor un día En tus atrios Que mil fuera de ellos? No No Yo no creo Yo creo que para David El deleitarse en la casa Del Señor Era poder disfrutar El tiempo Con sus hermanos Con los que conocían De la presencia Del Señor Con los que se podían Deleitar con Él Mire Hay algunas iglesias Que han perdido algo Que se llama El movimiento Pentecostal Cuando yo era Muchísimo más pequeño Mi mamá me llevaba A ciertas reuniones De avivamiento Estamos hablando No de la iglesia De avivamiento Sino de avivamiento En gloria Y habían hermanas Que traían Primero un cabello Larguísimo Negro Café Precioso El cabello Tenían panderetas No había todo esto Todo eso no estaba Y eso cantaban Y eso cantaban ¿Dónde está El Espíritu? Y la manera Como tocaban Las panderetas Como se movían Eso No había ministerio De danzas Pero era Un hambre De Dios Una cosa Un mover Del Espíritu Santo Impresionante El problema De esas reuniones El problema Era cuando se comenzaba A orar Porque resulta Que eran Señoras Que eran grandísimas O sea Yo era mucho más pequeño Y cuando yo veía Acercar a una hermana De esas que saludaba A mi mamá Yo decía Señor Goliat Entonces obviamente Era gigante Yo veía Señoras gigantes De verdad Y decía Hermano El Señor Y me cogía la cabeza Y decía Eres un varón De Dios Entonces esa voz Yo decía Me hacía sentir Chiquitico Chiquitico Y peor La cosa Cuando cogían Y oraban por mi mamá Y mi mamá caía Pum Yo decía Mataron a mi mamá Me mataron a mi mamá Porque caía O sea Yo no entendía Que estaba pasando ahí Pero lo impresionante De ese momento Era que se sentía Una gloria De Dios Impresionante Porque era Hambre de Dios Hambre por la presencia Del Señor Nosotros no Venimos Nos sentamos Que compartan La palabra Para eso Yo diezmo Para eso Yo doy El diezmo Hombre A mi Déjenme tranquilo Yo canto Yo estoy quietico Y todo eso Si me duermo No me molesten De verdad Si ronco No me molesten Yo para eso Vengo a la iglesia Y es que Hay personas así Mire Yo he conocido Personas así En la iglesia Acá donde teníamos Una sede Acá en la cesta Yo tenía una persona Que la persona Llegaba Mire Llegaba Y con todo el respeto Lo puedo decir Llegaba Se sentaba Y comenzaba La predicación Y así Bendito Y quedaba así Quedaba así Y alguien Me dijo Un día Me dijo Y si está Recibiendo una visión No Yo decía No Como voy a poder Recibir una visión Mientras está Compartiendo la palabra Hombre Decían No Pero yo tenía Que Yo respeto Como tal Pero hermanos Una cosa La escritura Me enseña Que en los últimos Tiempos O sea En estos tiempos El Espíritu Santo Se va a desatar De una manera Impresionante De una manera En la cual Usted va Quedar Plenamente Callado Y mudo Porque el Espíritu Santo Será el último Ver del Espíritu Santo Sobre la iglesia Y si usted Quiere estar Por fuera de él Pues usted Tiene todo el derecho A estar Pero personalmente Yo no me quiero Mover ese último No quiero perderme El último Ver del Espíritu Santo Porque yo quiero Eminente Gigi Ávila Decía Cristo Cristo viene Cristo viene pronto Cristo viene pronto Él ya partió A la presencia Del Señor Él ya partió A la presencia Del Señor Pero en todas Sus predicaciones Decía Cristo viene pronto Y mi hermano Cristo viene pronto Por su iglesia Cristo viene pronto Por los suyos Cristo viene pronto Mire Él no viene Por denominaciones Alguien me decía Me decía Pastor Pero yo asisto A tal iglesia Entonces el Señor Se la va a llevar De una manera diferente No El Señor viene Por su iglesia No viene Por denominaciones Le pregunto yo a usted ¿Usted está listo? ¿Está usted listo? Perdón Mire Hace Hace ya un mes Hace ya un mes El 14 de De septiembre Mi mami cumplió Un año de Perdón Un mes El 14 de agosto El Señor La llamó A su presencia Hace un mes Que mi mami Se fue Les cuento algo No ha sido Tan sencillo Porque es Mi mamá O sea Uno dice Espiritualmente Honra Gloria Su nombre Fluye Espíritu Santo Fluye Fluye Pero humanamente Es mi mamá Lo que más Anhelaba Ella Todos los días Es la que Llegaba El domingo E irse Para la iglesia A adorar Al Señor Horas antes De que ella Muriera Sucedieron Cosas Que la verdad Hacían pensar De que como Que ella sentía Que ya estaba Pronta A irse En la mañana Ella tomó El betún Y mi hermano Me decía Ella nunca Envolaba En los zapatos Y en la mañana Cogió los zapatos Y los embetunó Y los brilló Completamente Se puso Impresionantemente Hermosa Ese día Hermosa Mi hermano Le dijo Como está De linda Hoy Sale De la casa Yendo Para Transmilenio Más o menos Unas cuatro cuadras Hay una especie De calle Que a la mitad Del callejón Según lo que cuenta Una persona Que venía Entrando Al callejón Vio cuando Una mujer Que iba Caminando Hacia Transmilenio Se desplomó Al parecer Mi mami Muere De un infarto Letal No se ha sabido Totalmente La causa Pero lo que Si yo creo Es que mi mamá Sabía esa mañana Que se iba A encontrar Con su Señor Claro Me da tristeza Porque Ya no está Con nosotros Pero me siento Tan contento Porque está Compartiendo Con su Creador Con su Señor Porque se está Delictando A todo momento Y a toda hora En la presencia Del Señor Le siento Envidia Porque está Ya en el lugar Donde usted Y yo Vamos a estar Un día Le siento Pena Envidia Pero ella Se fue A donde Dijo el Señor Me voy a preparar Moradas Para ustedes Calles de oro Y mar de cristal Mi mamá Es irreemplazable En mi vida Pero Pero tengo La plena Confianza De que está En la presencia Del Señor Eso A mí me decían Pero usted El día Del entierro De ella A mí me decían Que porque yo No estaba llorando Como una magdalena ¿Por qué? Porque obviamente Como un doliente Los dolientes Que son contratados Bueno Usted encuentra Dolientes En las funerarias Personas que se le da 15 mil Y le dice Me colabora Llorando un ratito Por esa persona No la conoce Pero se lo contratamos Así hay dolientes Contratados Entonces la gente Pensaba que Iba a estar En la tal Mamá No O cantándole Mamá ¿Dónde están Los juguetes? O sea Cantando esa canción Así no se tuviera Que cantar En el momento Pero cantar Y llorando Por eso Mire Si yo hubiera sabido Que mi mamá No hubiera aceptado Al Señor En su corazón Era el motivo Para estar llorando Y berreando Eso da tristeza Eso da desilusión Eso da derrota Pero ella ya tenía Su tiquete comprado Con maletas Y vuelo directo Un jet Eso de que el cuento Del limbo Del lugar de paso Eso de que allá Lo atiende uno Satanás Que haya Turno cuatro Para uno Eso es mentira Usted o se va Para el cielo O se va Para el infierno Punto Punto Eso de que acá De que no Mire lo que pasa Es que yo alguna vez Me soñé con el infierno Y hasta el Papa No, no, no Es un chiste De verdad Usted cuando acepta Al Señor Jesús Y lo dice la Escritura Si confesar es con tu boca Serás salvo Punto Yo ya tengo Mi tiquete comprado Primera clase Ejecutiva Tengo mis maletas listas Eso ya tengo Todo listo Tiene empacado Todo Por favor Y con que O sea que quiero Decirle con eso Primero que usted No es el dueño De su vida Nosotros pensábamos Que nuestra Mami estaba Muy bien De salud Pero el Señor Le dijo Ella Usted no puede saber Si en ese momento Temblar Y se nos viene Esto encima Y cuántos mueren O si Usted sabe Usted sabe De pronto al salir Usted en un accidente Va en su carro Ahí queda Lo sabe Usted sabe Tú sabes cuándo vas a morir No Tú sabes cuándo vas a morir No ¿Quién sí lo sabe? El creador de los cielos Y de la tierra Aquel que le pisó La cabeza a Satanás Diciendo Yo soy el que da la vida Y el que te da la vida Y la muerte ¿A qué? Jesús Fue el que dijo eso ¿Ven? Bien Ya me queda poco tiempo Quiero decirles Es algo muy importante Estos diez leprosos Estos diez leprosos Jesús les dijo Algo muy importante Les dijo Vayan Y muéstrense A los sacerdotes Y demuestren Que Jesús Les sanó Que yo los sané Y los diez leprosos En medio de sus dudas En medio de sus incertidumbres Yo creo que arrancaron Todos Ay ho Ay ho Comenzaron a caminar Y dice la escritura Que mientras ellos Estaban caminando Iban siendo sanados Yo no me imagino A los que tenían No tenían la mano Completa El brazo completo Me hago memoria De la película De Terminator En la película De Terminator Terminator Los que Iban en contra De los androides Cuando les quitaban Un brazo Inmediatamente Y uno decía Esta vaina ¿Cómo es? Señor Jesús Esto es Hollywood Obvio Es Hollywood Pero yo me imagino Estos diez Caminando Y mientras iban Caminando En fe Porque la fe Es moverse Amén La fe Es hacer lo que Otros no hacen Amén Ellos caminando Y sus cuerpos Iban siendo limpios Se imagina La cara que estaba Por pedazos Comenzó a ser Restaurada Santo Dios De los ejércitos Y mientras Los diez Iban caminando Uno de ellos Se detuvo Y dijo Oiga espere Pero un momento Digo A los sacerdotes Pero el que me sanó Fue él No Yo mejor voy A donde La persona Que me sanó Espéreme O si quieren más Seguiendo ya Espérenme Verónico Cuando mira Jesús Y le dice Gracias Por el milagro Que acabas De hacer En mi vida Porque me Devolviste La dignidad Me devolviste La imagen Respondiste Una petición Que solamente Tú podías Responder Sabes Que te digo Gracias Le dijo Gracias Cristian ¿Dónde está Cristian? Cristian ¿Dónde está Cristian? ¿Tú sabes Dónde está el chico Del Del piano? Está el chico Del piano No sé si salió Mire Mire una cosa Y aquí es donde Comienza a operar El Espíritu Santo Bueno Ok Hay personas En esta mañana Que tienen peticiones A un pendiente Si tienen muchas peticiones La verdad La verdad Yo no conozco Mucho de ti Pero No sé Que cargas En tu mente En tu corazón Que es lo que te Da vueltas En la cabeza Pero hoy Quiero orar Por ti Solamente El Señor Conoce tu corazón Solamente El Señor Conoce Cada uno De sus corazones Hoy Hoy quiero orar Por ustedes En esta mañana Por cada uno De ustedes Aquellas personas Que quieran Recibir Esa palabra De oración Una oración Que edifique Y que bendiga Póngase en pie Por favor Y el siguiente paso Los 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 diez Los diez Que hicieron Caminaron Caminaron Tú quieres ver Lo diferente Para ti Venga para acá Venga para acá Venga Son varios Los que Los que yo creo Que pueden estar Acá al frente Venga para acá La fe es eso La fe es eso La fe es eso La fe es eso Vengan para acá Correse un poquito Más para adelante Para que vengan Más hermanos Yo no sé Si hay aceite Yo no No sé Este es el aceite Perfecto Ok Gracias Gracias Barón Perdón Bien Espíritu Santo De Dios Si Señor Su merced Me va a hacer Un favor Y le va a entregar A cada uno De ellos Un poquito De aceite En las manos Yo no sé Cuál es la labor Diaria Tuya O la de No sé Cuál es tu labor Diaria Pero mírame Y te lo digo Con toda convicción Tienes un corazón Tan único Hoy quiero bendecir Tus manos Esas lágrimas Significan Significan Que necesitas Si usted está Acá al frente Es porque Aparte de que le dije Que la bendición Es buscarla Si estás aquí Es porque Anhelas algo diferente Y quieres Y quieres algo Diferente Quiero pedir el favor A mi pastora Que si puede Ayudarme a orar Si alguien más Otra persona que esté autorizada Para ministrar Alex si me ayudas Acá por favor Gracias Contando con tus oraciones Cristian Si quieres Bien Vamos a orar Por ustedes Porque es la bendición Del Señor Que queremos Sobre ustedes Es la bendición Del Señor La que los pastores Todos los días Busca Que recaiga Sobre cada uno De ustedes En el nombre De Jesús Jesús Cierre sus ojos Por favor Cierre sus ojos Espíritu Santo Te doy las gracias Corazón late Y late Cuando esté en pie Porque eres una persona Que decida Que todos los días En tu casa A pesar de los errores Y las dificultades Se encuentre bien Quiero bendecir Tus manos En el nombre De Jesús Hoy quiero bendecir Lo que haces Con tus manos Hoy quiero bendecir Tus pies A donde quiera Que tú vayas A donde quiera que tú vayas Los quiero bendecir Porque eres hombre Que lleva bendición Escúchame bien Eres hombre Que lleva bendición Eres hombre A pesar de las luchas Y las dificultades Quien lleva E imparte bendición No te preocupes Si los caminos Espíritu Santo De Dios Tenga el Espíritu Santo Guau Él está haciendo Gracias Gracias Señor Hay una unción Aquí Cayendo sol Mi espíritu y mi espíritu Mi alma Se están llenando Con el poder Del Espíritu Santo Mi vida Nunca más Será igual Mi espíritu Y mi alma Se están llenando Con el poder Del Espíritu Santo Mi vida Nunca más Será igual El conferente Toca el Espíritu Santo Más Vaya Es el Espíritu Santo Más Gracias Jesús 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 Es el Espíritu Santo Ahí está Él Más Ahí está Jesús Hay una unción Aquí Cayendo sol Por mí Tocando Cambiando Mi ser Hay una unción Aquí Cayendo sol Por mí Tocándome Cambiando Mi ser Mi espíritu Y mi alma Se están llenando Con el poder Del Espíritu Santo Mi vida Nunca Más Será Igual Mi espíritu Y mi alma Se están llenando Con el poder Del Espíritu Santo Mi vida Nunca Nunca Más Más Será Igual Mi espíritu Y mi alma Se están llenando Con el poder Del Espíritu Santo Con el poder Del Espíritu Santo Mi vida Nunca Más Será Igual Gracias Gracias Señor Será Igual Porque no levanta sus manos al cielo Levantemos Levantemos todos juntos las manos al cielo Y dígale Señor gracias No quiero ser como los nueve Quiero ser como el que se devolvió Y te agradeció a ti Señor Y te dio toda la honra Toda la gloria Señor En el nombre de Jesús Mi espíritu Mi espíritu Mi espíritu Y mi alma Se están llenando Con el poder Del Espíritu Santo Mi vida Nunca Más Será Igual Gracias Nunca Más Será Igual Gracias Donde está mi pastora Cierre sus ojos Pastora Alex Cierre sus ojos Cierre sus ojos Por favor Cierre sus ojos Por favor Adore al Señor Adore al Señor y dígale Señor gracias Gracias Señor Gracias Señor Levanta su oración y dígale Señor en ti hay libertad En ti hay libertad En ti hay libertad Señor Levanta su voz Y dígale Señor en ti hay libertad Señor Donde está el Espíritu de Dios Donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Señor Allí hay libertad Señor No hay confusión Hay libertad en el nombre de Jesús Señor Hay libertad en el Espíritu Santo de Dios Hay libertad Señor hay libertad en el nombre de Jesús Señor declaramos Señor declaramos libertad Señor en el nombre de Jesús Señor declaramos libertad Señor declaramos libertad Señor declaramos consuelo en el nombre de Jesús Señor reprendemos todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús Señor declaramos paz declaramos tranquilidad en el nombre de Jesús declaramos Espíritu Santo tu libertad Tu presencia en el nombre de Jesús Señor amado Eres el Rey de nuestras vidas Eres el Señor de nosotros en el nombre de Jesús Señor Declaramos bendición Señor Declaramos bendición Señor La honra y la gloria es para ti Señor Hay libertad en 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 ti Señor Cierre sus ojos y dígale Señor Hay libertad en ti Hay libertad en ti Señor Hoy hay libertad en ti Señor Hay libertad en ti Señor Hay libertad en tu preciosa presencia Señor Gracias Espíritu Santo de Dios sana, sana Señor, sana Señor sana Espíritu Santo de Dios sana Espíritu Santo de Dios sana Espíritu Santo de Dios sana Señor sana Espíritu Santo de Dios sana Espíritu Santo de Dios sana Señor, sana sana Espíritu Santo de Dios que tal si se acerca alguien ahí y abraza y ora por esa persona abrácele abrácele, bendígale, bendígale y dígale oro por ti hoy dígale oro por ti hoy oro por ti hoy la bendición está en ti la bendición está en ti gracias ruego tu presencia en esta mañana esta tarde tu bendición Señor ruego tu bendición Señor eres digno de ser exaltado Señor gracias te doy por tu preciosa presencia y tu bendición gracias Señor la bendición tuya Señor es sobre nosotros la bendición del Padre del Hijo y del precioso Espíritu Santo sea sobre nosotros en Cristo Jesús amén y amén que tal si levantas un fuerte aplauso al Señor pero más fuerte que no es para mí es para el Señor puede tomar su lugar gracias pastora muchas gracias gracias